Música Bueno, aquí estamos un poco para contarle a toda la teleaudiencia sobre las actividades que va a realizar este año 2015 en la disciplina básquetbol, el Club Deportivo Sarmiento donde junto aquí con el profesor Sergio Bocchini vamos a estar en las distintas categorías los entrenadores que este año van a tener a cargo va a ser Sergio Bocchini, va a estar en Mini, Premini y Escuelita donde le va a ayudar Damiando y Bernardo en U13 y U15 va a estar Mauricio Hedman y en U17 y U19, U17 voy a estar yo, Hugo Cremona y en U19 va a estar Nenina Uquinche junto con la primera división las actividades van a comenzar a partir del día lunes 9 en el horario generalmente va a ser el mismo horario del año pasado los chicos de Premini y Mini también arrancan en esa fecha el lunes a las 6 los Premini, lunes a las 7 de la tarde los Mini la categoría Escuelita van a empezar recién cuando empiecen las clases de la actividad escolar bueno, también el día lunes empiezan todas las categorías desde Premini hasta U19 así que bueno, lo estamos esperando y cualquier cosa nos llaman, nos comunican acá en el club que ya esperamos para arrancar la actividad del año con respecto a lo que se hace todos los años que es el Encuentro Nacional e Internacional de Mini Básquet ya tiene fecha es el 11, 12 y 13 de septiembre donde bueno, se va a realizar nuevamente con sede en Cañada de Gómez en los tres clubes que juegan básquetbol en nuestra asociación Sarmiento, Adeo, Sport y bueno, después le agregaremos las sedes que bueno, que pidan para ser precisamente anfitriones de otros clubes y como siempre, donde hacemos el desfile inaugural y el recibimiento a todas las instituciones que nos visitan para todos los entrenadores también le vamos a hacer un aviso para todos los entrenadores de las distintas categorías de todos los clubes que componen la asociación cañadense el lunes 9 de febrero se realiza aquí en el Club Sarmiento a partir de las 20, 30 horas la reunión de todos los entrenadores que dirigen esas categorías tanto formativa, cierto, como de mini básquet por distintos temas que son de índole muy importante ya que viene vía confederación y está bajado vía federación en la provincia de Santa Fe así que bueno, acá aprovechamos para invitarlo a todos los entrenadores, les vuelvo a repetir desde la edad de temprana desde el pre-mini, el mini básquet hasta el U19 en todas las categorías formativas así que bueno, agradecido una vez más a ustedes por el reportaje por hacernos poder difundir lo nuestro que es una pasión y que es el básquetbol en sí así que bueno, gracias por todo nuevamente ¡Suscríbete al canal!